Hola a todos, mi nombre es Roberto Nóviles, soy CEO de Telecom. ¿Qué pasa con el tema de tarifas? ¿En qué estadio estamos? ¿Después del decreto, de la medida cautelar? ¿Cómo viene eso? A ver, nosotros veníamos desde el último aumento para algunos productos, había sido en marzo, otros aumentos habían sido en marzo del 2020, otros habían sido en noviembre del 2019, los productos de la fija, por ejemplo, y todo lo que era video, banda ancha y móvil fue en marzo del año pasado. Trabajamos muy cerca del gobierno y de nuestros clientes para acompañar todo ese proceso, de hecho acompañamos, estuvimos siete meses sin cortar a los clientes que no podían pagar, porque no tenían trabajo, por lo que fuere, y después hicimos planes para bonificar muchísimo de eso a nuestros clientes, porque era una bola de nieve que no podían pagar. Con lo cual hemos acompañado permanentemente, más de 650.000 clientes permanentemente en ese sistema. Sin embargo, en agosto sale publicado el decreto 690, que transforma la industria en servicio público y además, de alguna manera congela las tarifas o congela los precios hasta diciembre y establece una necesidad de autorizar por parte del regulador cualquier intento de incremento de precios. A ver, nosotros acompañamos, una cosa es la coyuntura y otra cosa es cambiar las reglas de juego de una industria, que ha sido, que somos más de 200 empresas en el país, con niveles de cobertura récord, con niveles de uso y de servicio que son realmente elogiables, con una dinámica competitiva enorme, porque tanto, no sé, nuestros competidores como nosotros estamos invirtiendo para hacer de esta industria algo mejor, y cambiaron las reglas de juego. Y no solamente la coyuntura por un tema de pandemia, sino para siempre. Entonces, ahí nosotros tuvimos reuniones donde ofrecimos soluciones, fuimos como industria, realmente la industria en esto está funcionando de manera muy orgánica. De hecho, lo que se termina resolviendo como prestación básica universal son cosas que nosotros hemos propuesto y hemos tratado de ayudar para acercar soluciones para los sectores vulnerables que quizás no pueden pagar. Todas esas prestaciones básicas hoy están vigentes. Nosotros, por más que el decreto esté suspendido, nosotros las prestaciones básicas y universales las ofrecemos igual, pero todos iniciamos acción judicial. En general, toda la industria generó una acción para defender lo que entendemos que estaba, de alguna manera, expropiando parte del valor de la compañía, porque estaban cambiando las reglas de juego, incluso reglas de juego que habían sido estipuladas, por ejemplo, en la licitación del espectro. Cuando se licita el espectro en el 2014, tenía claramente que el manejo de los precios iba a ser libre, y no iba a ser nunca regulado. Bueno, entre marchas y contramarchas, la industria, como toda hoy, tiene una resolución, una medida cautelar que la cubre para toda TBC, que es una asociación de cableros del país, pero también abarca en forma de adhesión a todo lo que se compra, que son todos los ISPs, con lo cual hoy la industria está protegida de la suspensión del decreto 690, y obviamente de cualquier otra resolución que fuera emanada en función de ese decreto de agosto. Paralelamente, Telecom, per se, tiene una medida cautelar dictaminada en Cámara Contenciosa Administrativa Federal, por la cual resuelve suspender los efectos del decreto por seis meses. No solamente nosotros, sino que también otros competidores, no sé si puedo, bueno, otros competidores importantes, muy importantes del país, también tienen medidas cautelar en el mismo sentido. Es decir, la industria tiene protección hoy contra ese decreto, que creemos que necesitamos volver a retomar la conversación con el gobierno y explicar que lo que se está jugando acá son dos puntos y medio del producto bruto. O sea, la industria genera hoy 2,5 puntos del producto. Es una industria que cuando uno lo ve en términos de 5G, la evolución, están hablando que pueden transformarse en dos puntos más del producto, la posibilidad de, en términos de productividad, de aumentar la eficiencia, de automatizar y de generar nuevas avenidas de ingresos para el mundo B2C como para el mundo B2B. Entonces, creemos realmente que tiene que haber un espacio y estamos, como industria todos, y en particular Telecom, dispuestos a conversar y generar un nuevo modelo para adelante. Siempre protegiendo, por supuesto, la libertad de precios, la libertad de poder invertir y de tener incentivos en la inversión, porque, como decimos, esta es una industria de capital intensivo y requiere reglas de juego libres. ¿De qué ajuste estaríamos hablando en porcentaje? ¿Qué ajuste necesita hoy la industria promedia? A ver, la industria del año pasado tuvo el primer aumento, en nuestro caso, te diría, pero más o menos estamos todos en la misma línea, nosotros habíamos aumentado en marzo del año pasado alrededor de entre 13 y 15%. Eso es de precios, no significa de ARPU, porque en el medio hay muchísima fidelización, la industria sigue siendo competitiva, con lo cual tenemos muchísimo nivel de actividad cruzado, mucho churn, entonces hay retención, hay muchísimo que se vuelca en los clientes, en retener clientes o en fidelizar clientes. Ese fue el último aumento. Después, durante todo el año, la inflación punta a punta fue alrededor del 45%, 40-45%. En nuestro primer aumento estipulado, que lo travisamos y todo, fue en enero, un aumento que rondó también 15%, entre 15 y 20%, 17 fue claramente en promedio, y después tuvimos un nuevo aumento en junio del 10%. Uno diría, bueno, pero son aumentos enormes. En realidad la inflación estuvo corriendo al 4,5, entre 3,8 y 4,5% mensual. Las paritarias nuestras, julio-junio, julio 2020, junio 2021, fueron del 42,5%. Casi 41%. Entre 42,5 y 44%, depende de las categorías. Es decir, toda una economía inflacionada, todos nuestros costos inflacionados, y los ingresos flat. Cuando uno mira la curva de los ingresos, es terrible ver cómo de marzo a diciembre no se sostienen. El ARPU va cayendo. ¿Por qué? Por el tema del nivel de actividad y las promociones que existen, hace que esa dinámica competitiva también genere una pérdida de ARPU. Y bueno, nosotros lo que hemos puesto es enero, junio, y seguramente trataremos de generar algún aumento más de aquí a fin de año para equiparar la inflación del año 2021. Todavía la industria va a tener pendiente esos casi 30 puntos de menor ajuste que tuvo en el año 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!